Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Judicial, su programa. El día de hoy platicaremos con el magistrado Héctor Orduña Sosa. Hablaremos sobre las sentencias emblemáticas en materia laboral que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acompáñenme. Comenzamos. Héctor Orduña Sosa estudió la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. En esta casa de estudios también cursó la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1998. Ha desempeñado el cargo de oficial judicial, secretario técnico en el Consejo de la Judicatura Federal y secretario de Tribunal. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue secretario de Estudio y Cuenta, especializado en Derecho de la Seguridad Social y del Trabajo. Actualmente es juez de distrito especializado, adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. Magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a su programa Escuela Judicial. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, magistrado, es un verdadero gusto tenerlo por acá. Magistrado, para comenzar esta plática me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido históricamente el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la garantía del acceso a la justicia en materia laboral y sobre todo en la protección de los derechos humanos en el trabajo? Hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es referirnos a un órgano cúspide y que por lo tanto ha tenido un papel relevante desde la quinta época, hablemos desde a partir de la aplicación de la Constitución de 1917, tanto en la definición de las juntas de conciliación y arbitraje como órganos jurisdiccionales y más recientemente a partir de la reforma de 2011 se ha convertido en un actor primordial y fundamental para la implementación de la protección del reconocimiento y protección de los derechos humanos con esta nueva perspectiva de aplicación de tratados internacionales, de la integración de los tratados internacionales al bloque de constitucionalidad de su protección. Magistrado, derivado de la reforma constitucional de 2017 y la que derivó a la ley secundaria en 2019, ¿podríamos hablar de una Suprema Corte antes y después de estas reformas en materia laboral? Interesante pregunta porque es difícil analizar la evolución de la Suprema Corte a partir de una reforma legislativa. Cuando lo que advertimos es más bien un diálogo. Esto es, muchas de las modificaciones de la reforma de 2017, del contenido de la reforma de ley de 2019, tienen como antecedente o incorporan criterios que ya había desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia colectiva, como es el voto secreto para la definición de las titularidades de los contratos colectivos. Obviamente el legislador tiene un avance político e incorpora nuevas figuras y los tribunales tendrán que pronunciarse sobre ello, sobre todo la Suprema Corte que ya se pronunció sobre la constitucionalidad de las leyes. De acuerdo. Pero la Suprema Corte ya tenía criterios, ya había avanzado en la aplicación de algunos tratados de la Organización Internacional del Trabajo que ahora ya se incorporan en su texto y protección a la reforma de 2019. Magistrado, en este sentido, como usted lo acaba de comentar, se trata entonces de un diálogo entre poderes. La Suprema Corte establece ciertos parámetros que después el legislador, los legisladores y legisladoras toman precisamente para esta reforma. Bueno, si nos fuéramos entonces a las resoluciones, a los casos previamente resueltos, previo a la reforma, ¿cómo consideraría usted que evolucionó entonces el entendimiento del acceso a la justicia en materia laboral durante estos años? Hace usted mención desde la quinta época hasta la décima y ahora que estamos en la décima primera. Ha sido, sobre todo en la materia laboral, ha sido un gran reto porque primero fue la gran discusión de cómo se iba a impartir justicia y por qué órganos. Primero a partir del arbitraje a cargo de órganos tripartitas como las juntas de conciliación de arbitraje. Una primera discusión es si eran tribunales o no y qué efecto iban a tener esos fallos y si podían analizarse en amparo. Posteriormente ya quedó que es amparo directo y luego viene una serie de instituciones y de figuras que se desarrollan jurisprudencialmente y se van incorporando a la legislación de 1970, luego la gran reforma procesal de 1980. Tan solo el ofrecimiento de trabajo tiene un origen jurisprudencial, el voto secreto en materia de recuento tiene un origen jurisprudencial, el reconocimiento de las juntas como órgano jurisdiccional tiene origen jurisprudencial. Y así podemos mencionar una serie de conceptos y figuras que han tenido su origen en la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no hay que olvidar a la cuarta sala de la Suprema Corte y ahora a la segunda sala que han tenido un desarrollo importante en esta materia. Pero sobre todo hay una deuda en acceso a la justicia que es en hacer los procedimientos más ágiles, más cercanos a la gente. De acuerdo. Porque una de las grandes críticas que ha tenido el sistema de justicia laboral ha sido la lentitud, el rezago, la sobrecarga de los tribunales. De hecho, había reclamos de que en materia laboral había ejemplos de amparos que tenían siete, ocho amparos en un mismo asunto y que incluso las reformas a la ley de amparo han tendido a limitar precisamente atendiendo la materia laboral a limitar el número de ocasiones en que se va a conocer un mismo asunto en amparo mediante la creación, por ejemplo, de la figura del amparo adhesivo. De acuerdo. Y una serie de criterios que ha desarrollado la Suprema Corte también para limitar esa dilación en los juicios. Y ahora lo podemos encontrar en la reforma de 2019 una serie, por ejemplo, el artículo en el 48, 48 bis, que ya se prevén situaciones irregulares de retraso a la impartición de justicia. Entonces, considero que la Suprema Corte tiene un papel importante en el acceso a justicia y siempre lo ha tenido, pero sobre todo la Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales en general y los nuevos tribunales del sistema de justicia laboral tenemos un gran compromiso porque ese acceso a la justicia se realice bajo los principios de inmediación o la realidad como están concebidos en la nueva ley, pero sobre todo dirigidos al mandato que establece el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que tanto el juicio de amparo como cuando sea necesario el juicio laboral se conviertan en un medio de defensa efectivo para tutelar los derechos humanos. Magistrado, muchas gracias. A nuestro auditorio, por favor, no se desconecten, apenas comenzamos. Estás viendo Escuela Judicial. Ya estamos de vuelta en Escuela Judicial con el magistrado Héctor Orduña Sosa platicando sobre las sentencias emblemáticas en materia laboral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Magistrado, hace un momento platicábamos precisamente de la evolución de esta sentencia. Sin embargo, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué opina respecto del caso de trabajadoras del hogar? Más bien es de un asunto, la relevancia de dos amparos directos relacionados que atrajo la segunda sala, que son los directos 8-2018 y 9-2018. Tradicionalmente, los tribunales habían sostenido sentidos encontrados, la Suprema Corte no se había pronunciado sobre el tema y es profesor para analizar la situación de las personas trabajadoras del hogar se atrajeron a estos asuntos. Con la coincidencia de que en el momento en que se resolvieron, coincidieron con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que ya se reguló el capitulado, se estructuró todo el capítulo. Antes trabajó doméstico, ahora personas trabajadoras del hogar. Ya desde la denominación ya tiene un enfoque de protección de derechos humanos. Y en estos asuntos, se trataba de una trabajadora que tenía muchos años de antigüedad, que entró en los años 50, en la década de los 50, a laborar a una casa. Y ya en 2000, en este siglo, 2010, 2013, no voy a dar la fecha exacta, no es el caso, pero más es que tengan en cuenta la antigüedad de la trabajadora que renuncia, según lo que dice la demandada, que presenta su renuncia. Entonces ella dice que la despidieron, acude al juicio, dice no, no, yo no renuncié, me despidieron y además pido que se me inscriba retroactivamente al Seguro Social. ¿A qué problemas se enfrentan los tribunales? Que conforme a la ley del Seguro Social, en el momento en que se presenta la demanda, porque se promueve el juicio, las trabajadoras del hogar no estaban previstas en el régimen obligatorio, sino que en un régimen de incorporación voluntaria. Solo si el patrón decidía incorporarlas, tenían ese derecho. Pero entonces, ¿qué se analiza? Esa diferencia es de trato, de que no se incorporen obligatoriamente como los demás trabajadores, es lo que analiza la Suprema Corte. No es un problema menor por las dimensiones que tiene el trabajo del hogar en México. Y por el problema logístico que implica para la operación, la incorporación de los trabajadores del hogar al régimen obligatorio del Seguro Social. Y así se refleja en los efectos de esa sentencia, que si bien no la incorpora retroactivamente a la trabajadora, porque la ley permitía que el patrón o que la empleadora no la inscribiera obligatoriamente, obliga al Seguro Social y a todas las instituciones a desarrollar un plan piloto que todavía se está desarrollando para incorporar a las personas trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, vuelvo al comentario del bloque anterior en el sentido de que con este asunto se da una feliz coincidencia de la jurisprudencia o de las resoluciones de la Suprema Corte, en este caso la segunda sala, con las decisiones del Poder Legislativo, con la reforma legislativa y que además ya se reformó la ley del Seguro Social para incorporar a las personas trabajadoras del hogar al régimen obligatorio de seguridad social. Y es un caso más de lo que ustedes nos comentaban, precisamente de esta vinculación y de este diálogo entre poderes que generan mejores condiciones para la protección de los derechos humanos de las personas trabajadoras. Magistrado, de forma muy sucinta, sabemos que es una cuestión que puede llegar a ser mucho más amplia, sin embargo, ¿cuál considera que es la relevancia que da la Corte, en este caso, al uso de la perspectiva de género para la resolución del mismo? Es central. Este caso podría haberse resuelto. Muchos leen el asunto y dicen, si aquí dice trabajadores del hogar y aquí dice no están incluidos el trabajo del hogar en el régimen obligatorio, hay discriminación porque no dio la razón para excluirlos. Claro. Y ahí podríamos resolver el asunto de desigualdad porque falta la justificación para el trato diferenciado. Pero la sentencia destaca que la mayoría, y hay estudios al respecto, que la mayoría de las personas trabajadoras del hogar son mujeres. De acuerdo. Que además, el trabajo del hogar se asocia al ámbito privado, que se asocia a lo femenino y, por tanto, tiene una remuneración menor a otros servicios de igual valor, según el concepto de la Organización Internacional del Trabajo. Magistrado, por lo que nos está mencionando, sin duda alguna, en esta ocasión el Tribunal Constitucional no solamente toma una decisión de derechos, sino que efectivamente toma una decisión que lleva a una mayor protección de la justicia social. Magistrado, vamos a una breve pausa. Por favor, no se despeguen, acompáñenos a conocer esta referencia bibliográfica que tenemos preparada para ustedes. Sin duda alguna, seguirá incorporándose a su acervo cultural y a su gusto por el conocimiento jurídico. Ya regresamos. ¿Sabías que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce que cada estado tiene la facultad de determinar sus políticas migratorias? Sí, cada país actúa con base en sus propios criterios legislativos frente al fenómeno migratorio. ¿Qué esperamos del futuro? Es una obra que explica la importancia de respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes, principalmente en las estaciones migratorias. Este estudio sobre detención migratoria, alternativas a la detención en las Américas, está basado en información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y contempla las políticas públicas de 21 países de la región. El lector encontrará Los efectos psicosociales de la detención migratoria Las condiciones o restricciones a la libertad Requisitos para solicitar asilo Y los riesgos que corren los migrantes de ser víctimas de trata u otros delitos Consulta esta obra Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Escuela Judicial. Magistrado, venimos platicando precisamente de las sentencias más emblemáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia laboral, una materia novedosa precisamente por las condiciones de un nuevo sistema de justicia a partir de las reformas que ya mencionamos del 17 y de 2019. Sin embargo, magistrado, me gustaría mucho conocer cuál es su opinión respecto a cuál es el potencial pedagógico que tiene una sentencia emblemática. Precisamente, muchas gracias por la pregunta. De hecho, la asignatura que se da en el curso de especialización tiene ese título, Sentencias emblemáticas. Y la pregunta que surge es ¿Cómo determinar qué es lo emblemático? Y nos lleva a la palabra de representativo. Entonces, leer una sentencia emblemática nos permite acercarnos a la doctrina, a los principales criterios de la Suprema Corte que implican un cambio, pero además el potencial, la palabra es exacta en el sentido del poder que tienen de desarrollo que ya están contenidos en ese documento, en esa sentencia. Y la pedagogía, por lo ilustrativo, es que esas sentencias desarrollan conceptos, incluyen estándares muchas veces, incluyen parámetros de actuación, no solo para los tribunales, sino también para las autoridades, como en este caso el de las personas trabajadoras del hogar, que tiene toda una serie de requisitos para desarrollar el programa de protección para incorporar a las personas trabajadoras del hogar. Existen otras sentencias muy importantes, no he mencionado a la primera sala, que también se ha pronunciado en materia de trabajo. Hay una emblemática, la 992 diagonal 2014, que tiene un amplio, un vasto desarrollo sobre la eficacia horizontal de derechos, es decir, cómo reclamar derechos anteparticulares, qué obligaciones tiene el empleador en el reconocimiento y protección de derechos y sobre todo de discriminación en materia de trabajo. Entonces, es como abrir un libro, un artículo académico, pero aquí es aplicado a un caso concreto que nos va guiando sobre hacia dónde puede desarrollarse los futuros sentencias. Magistrado, en ese sentido, ¿cuál sería su opinión respecto de hacer un esfuerzo mayor para generar espacios de divulgación del conocimiento? Si bien es cierto que las sentencias son públicas, son consultables, también es cierto que utilizan un lenguaje muchas veces opaco, que no nos permite necesariamente llegar en su totalidad a la sociedad y por lo tanto un esfuerzo divulgativo nos podría ayudar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es favorable, muchas gracias por la pregunta, es favorable de todo sentido y sobre todo porque es un derecho de las personas de acceso a la justicia, es decir, no solo a que se motive, sino a que se motive bien y con claridad. Y además existe también el acceso a la información y el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas para que la ciudadanía sepa cuáles son los criterios con los cuales se están resolviendo los tribunales. Pero también es muy importante, es muy importante la labor de divulgación, es como se está realizando con diferentes plataformas, medios, con publicaciones como las que tiene el Centro de Estudios Constitucionales, con una gran compilación de precedentes. Pero considero que el gran reto que tenemos es avanzar en el lenguaje ciudadano, tener cada vez un lenguaje más sencillo para que la motivación llegue a las personas, pero sobre todo en socializar, socializar el entendimiento de la Constitución, los principales criterios constitucionales que se vuelvan parte de la cultura jurídica y de una cultura jurídica más amplia y que no esté reducida al gremio de los abogados. Y otro punto que me gustaría destacar como un gran reto es seguir perfeccionando las plataformas de consulta de los precedentes, que los buscadores que tienen las páginas, de hecho ya hubo un gran avance con la reforma legislativa que obliga a publicar todas las sentencias del país, pero no basta con publicarlas, porque no basta con tener publicada una imagen que se descarga en una hora, media hora, sino necesitamos textos que se puedan consultar, recuperar la información, comparar, cotejar, cuestionar. Eso es lo que se necesita de manera sencilla. Precisamente, magistrado, en la Escuela Federal de Formación Judicial hemos tomado esta posición para la construcción de una sociedad del conocimiento y una cultura de la legalidad que conoce sus derechos y por lo tanto que los puede ejercer. Magistrado, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Este es su programa, Escuela Judicial. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación nuevamente y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, magistrado Héctor Orduña Sosa. Muchísimas gracias por habernos recibido en sus espacios una vez más. Nos vemos en la próxima, pero por favor, antes, acompáñenme a conocer esta recomendación cultural que seguirá extendiendo nuestro aprecio por nuestro patrimonio cultural y nacional. Muchísimas gracias. Esto fue Escuela Judicial. Hasta la próxima. Les saludo desde la Casa Rivas Mercado para invitarles a ampliar sus territorios de placer a través de la obra de este arquitecto. Vamos a conocerla. En la colonia Guerrero, uno de los barrios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México, encontramos una fascinante construcción de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. Se trata de la casa del arquitecto del ángel de la independencia, Antonio Rivas Mercado. Un niño nayarita que a los 11 años fue enviado a vivir a Londres y posteriormente a estudiar arquitectura e ingeniería en París. Cuando regresa a México, uno de los hombres más ricos de ese entonces, Ignacio Torres Adalid, le encarga remodelar la hacienda productora de pulque de San Antonio Metusco en el Estado de México. Su talento fue reconocido rápidamente y comenzó a trabajar para las esferas de la alta burguesía. Antonio Rivas Mercado formó a varias generaciones de arquitectos en la Academia de San Carlos, donde fue director durante nueve años. Además de ser el arquitecto del ángel de la independencia, edificó la casona de la calle Londres que ahora alberga al Museo de Cera y otras mansiones para personalidades de la época. También participó en la construcción del Teatro Juárez de Guanajuato, actualmente una de las principales sedes del Festival Internacional Cervantino, e intervino y construyó diversas haciendas. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra del arquitecto Antonio Rivas Mercado, un orgullo más de México.